...y tener una angustia total... ...el juez que lo liberó, a mí me lo dijo en una nota que le efectuamos... ...el juez que lo liberó, el juez que lo liberó, el doctor Zavalla, dijo que son textores, palabras, aberrantes sujetos a los liberados por él. A usted le parece tan increíble como a nosotros, todo lo que ha ocurrido en este caso, iba notando a medida que recordaba y que además escuchaba lo que pasaba. Las víctimas dolidas, sorprendidas, no pueden creer lo que está pasando y seguramente con una rabia interior terrible. El juez no está conforme con su decisión, el sumario se hizo bien, se hizo mal. El padre de uno de los chicos, ustedes lo vieron al borde de la locura, seguramente entendible, ni siquiera puede explicar lo que su hijo hizo o dejó de hacer porque no está muy seguro. Otro padre con un enorme dolor en el alma y que intenta justificar algo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en San Juan con todo este caso? Yo creo que es una pregunta que nos la hace, pero a todo el país, pero también para todas las decisiones que de aquí en más se tomen dentro de la justicia. Todavía no está dicha la última palabra. Partido adelantado de la décima octava fecha del campeonato de primera división y volvemos al caso de las jóvenes violadas en San Juan. El equipo de Nueve Diario sigue trabajando, sigue investigando y requirió la opinión de un periodista radicado en esa provincia. Se trata de Ricardo Casares, que es corresponsal de la agencia Enea. Muchas cosas curiosas en todo este proceso. Una de las más curiosas se suscitó días atrás cuando fueron liberados estos chicos presuntamente culpables de la violación de las dos niñas de Buenos Aires. El hecho concretamente fue que la persona, la mujer que está vinculada efectivamente con el juez que ha dictado este reciente fallo, recibió alborosada a los chicos a su salida de tribunales cuando fueron liberados. Eso para mí es sintomático de algo bastante curioso. Ah, pero es la persona que convive con el juez Zavalla. Exactamente, como ella misma se encarga de decirlo constantemente. Pero ¿y ese alboroso en qué consistió? ¿Cómo lo manifestó? Bueno, recibió con abrazos y besos a los chicos a la salida de tribunales. Creo que más claro que eso. Claro. ¿Hay otra cotación? ¿Hay alguna precisión de una índole similar o de otra índole vinculada con este caso? Sí, es notable la amistad que une el juez con algunos de los abogados defensores, entre ellos la doctora Leticia Jiménez Zavalla, que curiosamente estos días ha desaparecido de la escena, dicen que se encuentra en Buenos Aires. Esa amistad que se evidenciaba todos los días en el barrio de tribunales, que se encuentra enfrente del edificio de tribunales, tomando café, compartiendo tragos y visitándola asiduamente en su casa. Eso también es un síntoma. Dentro de estas informaciones de profundidad en cuanto a investigación periodística, ¿hay alguna otra que pueda suministrarnos? Bueno, esta mañana, al mediodía de hoy, nuevamente en el barrio de tribunales, junto a dos colegas de un diario local, el juez Zavalla profirió una especie de amenaza contra el diputado provincial Gustavo Sánchez. ¿Qué dijo? Dijo concretamente que si Sánchez no se ratificaba de lo dicho sobre su fallo, o si no se lo desaforaba al diputado para que fuera juzgado por desacato, él se iba a encargar de investigarlo y procesarlo por enriquecimiento ilícito. ¿Usted tiene algo más que agregar a Casares? Sí, yo te diría fundamentalmente que durante la actuación del juez anterior, el doctor Iglesias, ahora camarista, pudo haberse cometido errores procesales, pero que ahora lo que se ha violado es el principio de justicia. Este fallo, evidentemente, cuida las garantías constitucionales de los imputados, pero parece que para dos chicas violadas no hay garantías constitucionales. Ahí se viola el principio de justicia y ahí la sociedad deja de creer en la justicia. ¿Estupor? Podemos poner esa palabra sobre lo que estamos sintiendo con respecto a lo que pasa en San Juan. No seamos distraídos que esto no le está pasando nada más que a San Juan, le está pasando a todo el país. Estamos siguiendo a la patrulla, a la expectativa, tratando de ver cuál es el destino y el motivo de esta salida que se ha registrado hace minutos, patrullero aparentemente, se detiene, sí, en fila con bastante precisión hacia un sector y ha llegado a destino. Ahí vemos que han detenido a dos individuos. Uno se resiste ahí, se resiste, Torres. Torres, queremos tener precisión de qué está pasando acá. Todavía no es el momento oportuno para hablar. Veo que hay lucha y forcejeo, están esposados, con los rostros cubiertos. Ambos individuos son introducidos en el patrullero y queremos tener una explicación. A ver, un segundito. Por favor, ¿qué ha pasado acá, su comisario? Son dos sospechosos, señor. No podemos dar más información. Son dos sospechosos y tenemos que seguir trabajando, señor. Ah, esto, ¿no pueden daros más datos? No, señor. Son dos sospechosos, nada más. ¿De qué tipo de delito? ¿No sabe? Son sospechosos. No puede informarte. Está bien, está bien. Respetamos la necesidad policial de no dar más datos porque el hecho está en su comienzo y pudimos registrarlo en forma exclusiva en el momento en que se producía el procedimiento con la conclusión que ustedes tienen a la vista. Estamos con el móvil de Nueve Diario siguiendo a una patrulla policial que se dirige a este lugar procedente de Monte Chingolo con los dos detenidos cuya captura registramos en forma exclusiva. Van a ser descendidos los detenidos. A ver, señores, por acá un momentito, por favor. Se llaman a dos personas. Presumimos que serán testigos. Bueno, nos vamos a molestar. Tenemos una orden de allanamiento para registrar este domicilio. Así que me permiten sus documentos. Confirmado, son dos personas que son utilizadas de testigos. Con ellos diáloga el oficial principal que maneja el procedimiento. Así vamos adelantando. ¿Ustedes van a presenciar? Sí. ¿Esta orden de allanamiento? ¿Qué es lo que vamos a ingresar al domicilio? Se produce el ingreso de los dos testigos. A ver, que le bajen los detenidos. En cuanto se ordena que sean conducidos los detenidos en complicada situación, porque hay resistencia. Ello motiva un forcejeo, una lucha con los custodios, que son varios y que trabajan con intensidad. Entramos al lugar. Bueno, vayan revisando la casa. A ver, lo que sigo, que adelante. Ahí. Bueno, vamos. Ingresamos al lugar. Nos encontramos con elementos que, indudablemente, a primera vista, da la sensación de ser cocaína en importante cantidad. Hay elementos, al lado, que son típicos para la dosificación de la cocaína, como la balancita. Perdón, principal. ¿Qué es esto? ¿Nos puede ir aclarando con qué nos encontramos? Bueno, continuando con el procedimiento que habíamos iniciado con la detención de las dos personas involucradas en delitos contra la propiedad de las personas. Sí. Hemos llegado hasta el domicilio de uno de ellos. ¿Estaban implicados en robos estos sujetos? Efectivamente, pero al llegar acá me encuentro con otra cosa. ¿Con qué se encuentran? Evidentemente, esto es clorhidrato de cocaína. Sí. Y ya preparado están los elementos que utiliza esta gente, esa balanza, el tubo. Vamos a seguir mirando a ver qué otras cosas encontramos. Más bolsita, una bolsita importante que sería de cocaína. A ver, a ver, a ver, a ver. Más dólares. Están observados, ¿no? Dinero argentino también. Bueno. Más dinero argentino. Bueno, dale de aquí. Ahora vaya tomando nota. ¿Venga? ¿Son auténticos, ¿no? No son explicados. Tengo mis dudas. Reúnen las características de ser dólares falsos. ¿Aquellos también principales? En cuanto a los dólares, son todos de la misma característica. ¿También puede ser? ¿Te parece que son falsos? Sí, son falsos. Enseguida van a tener ustedes todavía muchos más detalles sobre este procedimiento. Más información ahora... Coratorio clandestino de cocaína. Un vehículo, presumimos que ahí viene viene la autoridad especializada en toxicomanía de la provincia de Buenos Aires. A ver, sí, es así. Llegan autoridades... Su comisario es Tiralosi de la sección PIM de la Dirección Nacional de Narcotráfico. Usted viene por un pedido especial para apreciar, observar como conocedor elementos de drogas. Sí, nos requirieron la presencia nuestra ante el eventual secuestro de drogas. No sé, vengo a interesarme de los pormenores. No sé, no sé, no sé, no sé. Trabajando los expertos en toxicomanía completamente el subcomisario Juan Carlos Tiralosi de toxicomanía dependiendo de la Dirección General de toxicomanía de la provincia de Buenos Aires. El señor testigo. Testigo, uno, por cierto. Este es un ampolla número 9 de la CONATOM, Comisión Nacional de Narcóticos. Es un ácido destilante que al contacto con esta sustancia de tratarse de cocaína debe tornarse color celeste o dentro de la gama de los azules. Vamos a tomar una pequeña muestra de esto. Acá de expectativa. Número 9, número 9, número 9. ¿Qué es acá? Esta que estamos viendo en la zona del borde. Del borde, exactamente esto. A medida que se va secando va tornándose color celeste o dentro de la gama de los azules. ¿Lo cual indica que es? Indicativo positivo de que es clorhidrato y cocaína. ¿En máxima pureza? Sí, relativamente. Se observa que puede haber. ¿Se va acrecentando color? Sí, sí, sí. Entre azul y verde en el borde particularmente aquí y aquí. Claro, lo que ocurre es que se va secando, ¿no es cierto? Esto va a tornarse verde completamente a partir del momento que quede seco totalmente. Ah, perfecto. ¿Hay más cocaína? Sí, efectivamente. Hay varios sobres de cocaína que acrecientan de manera marcada la cantidad haciéndola así de simple vista muy importante. ¿Eso qué es principal, Recalde? Cheques Travelles. ¿Cómo? Cheques Travelles. ¿Están auténticos? También son falsificados. También falsificados. También son falsificados. Son retirados los detenidos. Son retirados los detenidos. Los llevan esposados con el rostro cubierto. y lo van a conducir obviamente a llevar un patrullero lo que está ocurriendo en este momento. Lo introduce. También llevan ahí un bolso donde están los elementos importantes incautados al instante en el lugar y parte el patrullero policial en este momento. que estos individuos traían pasta base por ferrocarril es decir que la cruzaban a pie desde Bolivia llegaban a estación retiro de la capital federal y luego se trasladaban a San Miguel donde cocinaban esta pasta base y de allí reiniciaban una vez elaborado el producto la distribución en la capital federal y en el conurbano bonaerense. ¿Hay contactos ramificaciones de gente vinculada estrechamente con estos individuos que podrían conformar una organización de alcance internacional? Bueno, sí ya es de alcance internacional porque de momento que parten de Bolivia y llegan a nuestro país con este producto son internacionales y que sí tenemos conocimiento que son numerosos los integrantes de esta banda. Esta gente tenía su laboratorio lugar de procesamiento en San Miguel Barrio Mitre San Miguel es detenida en Banfield porque esto ¿cómo se entiende esta dispersión en el accionar y en la ubicación de los individuos? Bueno, lógicamente que estaban operando para colocar la mercadería y en base a una tarea de inteligencia por parte de la Dirección General de Narcotráfico y con la intervención de estas dos comisarías que he nombrado se ha llegado a la detención de los mismos. La cantidad incautada de cocaína es importante realmente, ¿no? Sí, la cantidad son de tres kilogramos y bueno, no hay ninguna duda que se trata de cocaína como usted podrá apreciar se ha hecho la correspondiente pericia y se ha determinado que es efectivamente cocaína que está acá a la vista la pericia realizada. Doctor Carlos Álvarez, ¿podemos hablar de un verdadero golpe en el narcotráfico? Así es, van varios golpes que la policía viene dando en los últimos meses, creo que se empieza a percibir el esfuerzo, el respaldo y el equipamiento que la policía está logrando y seguiremos haciéndolo, esto es el camino de la buena senda, la población puede empezar a estar tranquila que comienza a haber una réplica y una represión a los distintos mundos del delito. En este hecho es importante destacar que esta gente vendía la droga 10 veces más barata que el precio internacional para hacer que la juventud consumiera y se hiciera adicta y luego entonces cuando es adicta ahí después entran a valer los verdaderos precios. Este es el camino que usan estos mercaderes de la muerte que no tienen Dios, Patria ni bandera y que hasta llegan a saber hacer malos negocios entre comillas para ellos con tal de lograr que se infecte la sociedad de la adicción, ¿no es cierto? Recuerde siempre dónde está su hijo con quién está su hijo qué está haciendo su hijo y si ve algunos cambios en él. Cuidado. Juan, exclusivo caso de violación agrede en equipo periodístico